Curiosa Curiosa la cara de tu padre cuando me ve aparecer con mil tatuajes adornando mi piel Pero más curiosa fue cuando le pedí papel Y las venas de su cuello que se hinchaban por momentos a mi me hacían entender Que por fuera se reía y que por dentro se cagaban todos mis muertos Las apariencias engañan papá, yo soy un tío legal Yo te parezco macarrón, soy todo un sentimental Mira a tu hija, no le falta de nada, llevo cincuenta gramos de marihuana Y protegida, nadie le toca un pelo, yo soy más duro que un puto mosquetero Fíjate el punto que quiero yo a tu hija, que si me dejas me doy yo la bebida Sube a la burra, cariño que nos vamos, buena suegro, madre de reconocerle Curiosa la cara de tu padre cuando nos vio aparecer desde la ventana Comiéndote lo dos Pero más curiosa fue cuando me vio el pantalón Y las penas de su cuello que se hinchaban por momentos a mi me hacían entender Que por fuera se reía y que por dentro se cagaban todos mis muertos Las apariencias engañan papá, yo soy un tío legal Yo te parezco macarrón, soy todo un sentimental Mira a tu hija, no le falta de nada, llevo cincuenta gramos de marihuana Y protegida, nadie le toca un pelo, yo soy más duro que un puto mosquetero Fíjate el punto que quiero yo a tu hija, que si me dejas me doy a la bebida Sube a la burra, cariño que nos vamos, buena suegro, madre de reconocerle Las apariencias engañan papá, yo soy un tío legal Yo te parezco macarrón, soy todo un sentimental Mira a tu hija, no le falta de nada, llevo cincuenta gramos de marihuana Y protegida, nadie le toca un pelo, yo soy más duro que un puto mosquetero Fíjate el punto que quiero yo a tu hija, que si me dejas me doy a la bebida Sube a la burra, cariño que nos vamos, buena suegro, me alegro conocerle Y aquí le dejo a su hija, y si te he visto no más suegro Y en tus teca y mi sombrero, por tener tanta paciencia Porque sé que mi apariencia no es mejor que mis modales Pero que quiere que haga, yo me he criado en las calles Donde no vale la pena, el cuidar cada detalle Y al juzgar por lo que piensan los demás, este cobardes Por lo menos, yo soy claro, tirandito a transparente Puedo tener mala pinta, pero no soy mala gente La, 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 la Mi mejor sonrisa Y mirando mal espejo esto me dijo No crees que ya se ha hecho tarde Para tener prisa Que ya sabes que no es buena compañera Aunque a veces sea la única que quiera Bailar con uno Y haciendo casomiso a cualquier mandamiento Nunca me he sentido borrego de nadie Me he cortado la coleta de torero Va a sacarme entre tu pierna el graduado Va a llevarle la contra y a las canciones Que el amor siempre suena desafinado Ni te cases ni te embarques Al no ser que sea martes De cualquier año vencido Que las cosas del amor Son peligrosas Me di cuenta que este mundo es un pañuelo Porque siempre son los mismos los que tocan los mismos acordes De canciones tristes De canciones tristes, grises Como la vida De canciones tristes Como los hombres Y no quiero que limpias mis gafas Y no quiero que limpies mis gafas No, quiero que mires por mi Que aunque todo el mundo sepa Que me compraste en rebajas No tiene que saber nada Lo fatal que te salí Cepillo de dientes en mano Voy dispuesto a todo A entregarle mi vida a la prenda Que tenga los huevos De esconderme el moro Y no darme el oro Que las cosas del amor Son peligrosas Y hacen perder la cabeza Si alguien te regala rosas Que sea la última cena Si no bailaras con lobos Hasta el día en que te mueras Si matas bien acudido Te robarán la cartera Piedra, tijera, papel Sé lo que pase contigo Siempre me tocará perder Si yo pido no me salen pares No me stop He dejado de ser el botones Del hotel de tus labrimones No me quieras conceder La exclusiva de la moto Que me quisiste vender ayer Tus palabras no lo arreglan todo corazón Las heridas no pasan solas No las confundas con las modas Y hoy a partir de ella me voy Fundiendo con el sol De este nuevo amanecer Lo siento Yo no soy de madera Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar En dos mil hacha Y a los nueve mi espinacios Y tus armas de mujer No quisiera yo decirte Por donde tú las puedes meter Está bien que lleve ya los pantalones Pero lo que yo ya no llevo Que los lleven dos relaciones No me sale de la piel Y los que me cuelgan No te pienses Tampoco lo llevan bien Se acabó lo que sentía Por ti descansa en paz En un cementerio alejado Yo te voy bien apuntalado Y hoy a partir de ella me voy Fundiendo con el sol De este nuevo amanecer Lo siento Yo no soy de madera Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar En dos mil hacha Y a los premios fin hacha Según pasa el tiempo Empiezo a florecer Mi vida lejos de ti Me doy cuenta que eres tú La herida que sangraba Dentro de mi piel Lo siento Yo no soy de madera Ni miento Mientras que a ti te han vuelto a nominar En dos mil hacha Y a los premios fin hacha Como tú De creerte Eres mala actriz Quiero volver Pa' respirar Y pa' decirte Que estás siempre Junto a mí Mi caminar No acaba aquí Porque yo sé Porque yo sé Que en la mi tierra Voy a morir Y cantaré a la mi gente Con la skype Retumbando Y las estrellas Cayendo en las telles Como roba Como roba el corazón Esta mozuca Que se baña en el nalón Y se llama Asturias Quiero sentir Tu despertar Te echo de menos Tanto que podría llorar Puede que así Llegue a expresar Todo lo que siento Por mi gente Y mi lugar Y bailar un chiringüelu Con la luna Y en el túnel De la negro De hacer la bandera Y en la cruz Los angelinos Beben sidra Y brinden Por una región Que se llama Asturias Y cantaré a la mi gente Con la skype Retumbando Y las estrellas Cayendo en las telles Como roba el corazón Esta mozuca Que se baña en el nalón Se llama Asturias Puede que el tiempo Embarre tus caminos Puede que el sol Nunca se deje ver Pero al salir Del vientre De mi madre Fuiste tu la Que a mi Me vio crecer Puede que el tiempo Embarre tus caminos Puede que el sol Puede que el sol Nunca se deje ver Pero al salir Del vientre De mi madre Fuiste tu la Que a mi Me vio crecer Que a mi Yo te prometo que yo Seré quien cuide tus sueños Y cuando tú estés despierta El que te ayude A tenerlos Yo te prometo Una luna desnuda Que sea testigo De nuestra locura Que al final De nuestros días Nos va a sobrar Una sombra Que no cortaré Más flores Solo por adornar Otras Que confundirás Tus manos Con las mías Yo te prometo Amor Que eres Lo más bonito Que he visto En mi vida Yo podría Prometerte Prometerte el mundo Tú prometeme Una madrugada Va a cantarte Por un país Segundo Mientras tú me bailas Como Lady Gaga Te prometo Te prometo amor Que solamente Yo tengo en mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré más Que un día de sambar Sonando en nuestro coche Si me das la oportunidad Corazón De que nos besemos A solas Tu vida será una canción Que una buena Más lo suman Yo te prometo Que yo Jamás te haré Una promesa Que no pretenda cumplir Jamás me iré A la francesa Yo te prometo Una luna desnuda Que sea testigo De nuestra locura Que al final De nuestros días Nos va a sobrar Una sombra Que no cortaré Más flores Solo por adornar Otras Que confundirás Tus manos Con las mías Yo te prometo Amor Que eres Lo más bonito Que he visto En mi vida Yo podría prometerte El mundo Tú prometeme Una madrugada A cantarte Por un país Segundo Mientras tú me bailas Como Lady Gaga Te prometo Amor Que solamente Yo tengo En mi mente Pedirte una noche Porque no necesitaré Más Que un día de sambar Sonando en nuestro coche Si me das La oportunidad Corazón De que los beseros A solas Tu vida Será una canción Buena Amarlo Como amar Porque cuando Un hombre Ama A una mujer Lo sabe Desde el momento En que la ve Y no importa Si algo falla O De la mano De quien vaya Si se ríe Si se calla Porque cuando Un hombre Ama Una mujer Es como Si le empezara A parecer Que lleva Que llevas Info Dormido Pensando Que estabas Vivo Yo te prometo Contigo Envejecer Envejecer Y te daré Un consejo Que probablemente Todavía no sabes Y el demonio Y el demonio Porque una ventana Porque una ventana Que da un patio Luces Puede brillar Más que una Que da la calle Vete Y ahora Vete Y ahora vete En busca De aquella cartera Que sostenga Tus tratamientos De belleza Mientras tengas Porque sabrás Porque sabrás Que eso No dura Eternamente Amiga Mía Así que Vete En busca De cada Delirio De grandeza Y si la vida Te endereza Y tu caballo Ganador Se te despeña Recuerda Que tú Rechazaste Ser la flor Para mi vida Por ser solo Un pétalo En la de ese tipo Que pena Me das Niñita Consentida Con tu cheque Falso Al portamor Vencido Aunque Pensándolo Bien ¿Cuál Sería Nuestro Futuro? Tú Que Prefieres Un beso Que un beso Y yo No tengo Ni un puto Duro Tú Que solo Comes Hojas Y yo Solo Carne Roja Yo vivo En un cuento Chino Y tú En una Pelideal Modo Va Tú Que presumes De atea Mientras yo Vivo De la Marea Un Dios Puso En mi Garganta Y ahora Vete En busca de aquella cartera Que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás Porque sabrás que eso no dura Eternamente Amiga Mía Así Crédete En busca de cada delirio De grandeza Y si la vida Y si la vida te endereza Y tu caballo ganadora Se te despeña Recuerda que tú Rechazaste ser la flor Para mi vida Por ser solo un pétalo En la de ese tipo Que pena me das Niñita Consentida Con tu cheque falso Al portaamor Vencido Yo solo espero Que esto no suene A reproche Pero cuando no te quede Te echo Que alcanzara Te sentirás vacía Y como un jarro De agua fría Serás Cuando mires atrás Cuando mires atrás Cuando mires atrás No he vuelto A saber de ti Y este invierno es frío Y el agua de mi cuerpo Se está haciendo hielo Y es que el noventa por ciento De mi Se fue con tu cuerpo Y antes que mi corazón Cambie de color Te quiero decir Mi corazón se agota Como el tacón de tu bota De contar con los dedos De una mano los te quiero Que me arranquen la vida Si me devuelven tu corazón Pero hoy No sé Quién soy Y me consumo Como una vela No quiero a nadie A mi alrededor Que le salpique Esta puta mierda Que algunos Todavía llaman amor Recuerdo bien Nuestra última cita Porque no fuimos Ni tú ni yo Yo tenía miedo A que tú no fueras Y tú por miedo A que fuera yo Te busco en Cada amanecer Y solo encuentro pena La que llevo por dentro Y me habla de tu vida La que te siente todavía aquí Mi cuerpo envenena Por eso aunque esta canción Hable de los dos No suena sin ti Mi corazón se agota Como el tacón de tu bota De contar con los dedos De una mano los te quiero Que me arranquen la vida Si me devuelven tu corazón Pero hoy No sé Quién soy Y me consumo Como una vela No quiero a nadie A mi alrededor Que le salpique Esta puta mierda Que algunas todavía Llaman amor Recuerdo bien Nuestra última cita Porque no fuimos Ni tú ni yo Yo tenía miedo A que tú no fueras Y tú por miedo A que fuera yo Y me consumo Como una vela No quiero a nadie A mi alrededor Que le salpique Que le salpique Esta puta mierda Que algunos todavía Llaman amor Recuerdo bien No he vuelto No he vuelto A saber de ti Y eres tan frío Y eres tan fría Hay como el agua Que baja libre De la montaña Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Y pido al cielo Que sepa comprender Estos ataques Te espero Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Te pido a la luna Que alumbre tu vida La unión Que ya tiempo Que ya se fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste Violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Siempre desafinado Eres tan tenue Como la luz Que alumbra mi vida La más madura Fruta prohibida Tan diferente Y parecida A la tormenta Que se llevó mi vida Y no lo entiendo Fue tan efímero El caminar de tu dedo En mi espalda Dibujando un corazón Y pido al cielo Que sepa Comprender Estos ataques De celo Que me entran Si yo no te vuelvo a ver Le pido a la luna Que alumbre tu vida A mí hace ya tiempo Que ya se fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste La violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Siempre desafinado Me pido a la luna Que alumbre tu vida A mí hace ya tiempo Que ya se fundida Con lo que me cuesta Querer solo al rato Mejor no te quiero Será más barato Cansado de ser el triste Violinista Que está en tu tejado Tocando pa'l inglés Siempre desafinado Y mientras rebusco En tu basura Nos van creciendo Los enanos De este circo Que un día montamos Pero que no quepa duda Muy pronto estaré Muy pronto estaré liberado Porque el tiempo Todo lo cura Porque un clavo Saca otro clavo Siempre desafinado Y mientras rebusco En tu basura Nos van creciendo Los enanos De este circo Que un día montamos Pero que no quepa duda He cosido mis talones A mi sombra Pa' que aguanten junto a mí Todo el camino Pa' dejar atrás Todo lo que me atolondra Voy cantando Caminante No hay camino Si nunca he cogido El toro por los cuernos Es porque todavía No llego a los pedales Y la fama Me ha cosido Una careta Que solo puedo Quitarme en carnavales Y queriendo ser Un tipo diferente Cuyo siempre De cualquier comparativo No me gusta Hacer mucho caso A la gente Yo siempre he aprendido Más de lo vivido Y la vida Me ha enseñado En estos años A fuerza de tratar Con tantas personas La nobleza Y el cariño Están los barrios Y con plata Hasta una mierda Resultona Y aunque a mí No me haga gracia Mi disco No pasa frío Acurrocao Entre mantas Entre Paulina Y el divo Y si el pueblo Se levanta Yo me acuesto Contigo Pero hoy nuestra esperanza No es más que una puta Que está en el retiro Me he pasado a mis principios Por la piedra He pintado en las tapas De los retretes Olvidé poner mensaje En la botella Soy un triste polión blanco Sin membrete Se me rompen Las cuerdas De la guitarra Cuando veo Que el mundo Está patas arriba Y si intentas Meter la mano En su falda Los que mandan Te la devuelven Mordida Y queriendo ser Un tipo diferente Huyo siempre De cualquier comparativo No me gusta Hacer mucho caso A la gente Yo siempre he aprendido Más de lo vivido Y la vida Me ha enseñado En estos años A fuerza de tratar Con tantas personas La nobleza Y el cariño Están los barrios Y con plata Hasta una mierda Resultona Y aunque a mí No me haga gracia Mi disco No pasa frío Acurrucado Entre mantas Entre Paulina Y el vivo Y si el pueblo Se levanta Yo me acuesto Contigo Pero hoy Nuestra esperanza No es más que una puta Que está en el retiro Y un camino No me haga gracia Mi disco No pasa frío Acurrucado Entre mantas Entre Paulina Y el vivo Y si el pueblo Se levanta Yo me acuesto Contigo Pero hoy Nuestra esperanza No es más que una puta Que está en el retiro Los sentimientos Son como puñales Te echo de menos Y no entiendo Por qué quizá el mañana Cure las heridas Que me hizo el ayer Pasan los años Reviso los daños Y en mi cabeza Algo no marcha Alguien no me hace caso Ya no te quiero querer Y lloro delante De un vaso Vacío en un bar Soy un pirata En un bar caribe De una carretera general Pocos son los sueños Que me quedan vivos Muchos los anzuelos Te dejen mordidos Y ahora roen los huesos De este calavera Todos los ratones Desde cuatro letras Lleno de princesas Ligeras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias Que les dio la vida Llevan por bandera Un tanga y una liga Veo luminoso Por la carretera Son cuatro letras Creo que pone Crucira pa'lante Que hoy estoy más tierno Que el Winnie the Bull Vamos pa' adentro Fijo en un objetivo Cambia chip primo No has venido a ligar Hoy soy pirata En busca y captura En el Caribe bar Y lloro delante De un vaso Vacío en un bar Soy un pirata En un bar caribe De una carretera General Pocos son los sueños Que me quedan vivos Muchos los anzuelos Que dejen mordidos Y ahora roen los huesos De este calavera Todos los ratones Desde cuatro letras Lleno de princesas Ligeras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias Que les dio la vida Llevan por bandera Un tanga y una liga Pocos son los sueños Que me quedan vivos Muchos los anzuelos Que dejen mordidos Y ahora roen los huesos De este calavera Todos los ratones Desde cuatro letras Lleno de princesas Ligeras de ropa De sangre caliente Y con el alma rota Que de tantas hostias Que les dio la vida Llevan por bandera Un tanga y una liga Si yo soy un bocanero Sin parche ni patapalo Para que coño los quiero Si yo no soy de los malos Yo soy un pirata bueno Cacallao entre tus piernas Rebotao del mar revuelto De tu levantar de cejas De cuando frutas el dueño No hay mensaje en mi botella Si yo soy un bocanero Si parche ni patapalo Para que coño los quiero Si yo no soy de los malos Yo soy un pirata bueno Cacallao entre tus piernas Rebotao del mar revuelto De tu levantar de cejas De cuando frutas el dueño No hay mensaje en mi botella No hay mensaje en mi botella ¿Por qué mirarte a la cara? ¿Por qué mirarte a los ojos? Para mí son las patadas y para ti los elogios ¿Por qué quedarme contigo? ¿Por qué seguir a tu vera? ¿Por qué esperarte despierto? Ve de hacer las maletas y a veces me despierto enloquecido Me despierto enloquecido de lo ingrato que es tu amor Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame salir ileso de esta relación Siempre podemos ser amigos y ganar el tiempo perdido Solo tienes que acostumbrarte a oír de más lejos mi voz ¿Por qué encumbrar tu recuerdo sabiendo que no es real? ¿Por qué encontré tu zapato en la puerta de aquel bar? ¿Por qué después al probarlo te tuvo a ti que encajar? Y a veces me despierto enloquecido de lo ingrato que es tu amor Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame salir ileso de esta relación Siempre podemos ser amigos y ganar el tiempo perdido Solo tienes que acostumbrarte a oír de más lejos mi voz Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame vivir al margen de tu corazón Déjame salir ileso de esta relación Siempre podemos ser amigos y ganar el tiempo perdido Solo tienes que acostumbrarte a oír de más lejos mi voz Oh, 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 oh Dicen que te tengo que dejar, que me estás haciendo daño Pero yo les digo que ni hablar, llevamos juntos demasiados años Dicen que me cuesta respirar, que mi voz se está quebrando Pero no puedo ni imaginar, vivir sin ti mi amor de contrabando Yo ya escogí mi camino, no quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás de decir Pienso fregar, el podrido azul lejos empaña tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas, convirtiendo poesía en lo que tocas Y mis alas son tus hojas Dicen que te tengo que olvidar, que me estoy quedando tonto Y es que no saben a quien culpar, tranqui María, yo por ti respondo Quieren que ya no te vuelva a ver, pero lo que ellos no saben Es que no te puedes desprender, algo que se te ha metido en la sangre Yo ya escogí mi camino, no quiero mirar hacia atrás No me arrepentiré jamás de decir Pienso fregar, el podrido azul lejos empaña tu nombre Y llevarte hacia la libertad Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Y mis alas son tus hojas, convirtiendo en poesía lo que tocas Y mis alas son tus hojas Mi primavera se han forjado, mis bolsillos con color Y ya no quiero nada más Tus besos son mi libertad Era una chica descuidada, aunque ella siempre, siempre iba arreglada Descuidó su corazón, no lo peinaba, ni maquillaba Siempre era ella, la que se desnudaba Prefirió sola, que mala acompañada Y casi sin querer, donó su vida al dolor Donó su vida al dolor Que le arrancó la piel y aceleró su reloj Maldita vida loca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dice loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola con su pena Y va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra de un bar Y las arrugas que hoy me dibujan la frente No son por los años Pregunto pero el seguro Del corazón No cubre daños Creo que la han visto Por alguna cantina Vendiendo rosas Va a sacarse la espina Llorando preguntó ¿Por qué con rabia un espejo? Lejos de contestar Este le envió un fue el reflejo Maldita vida loca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dice loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola con su pena Y va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra de un barra Maldita vida loca Maldita su boca Que dijo no quererle más Y ahora le dice loca ¿Dónde vas? Cuando pasea sola con su pena Va diciendo que es una sirena Una sirena que cayó en la barra de un barra Y aunque nadie sabe su nombre Yo la llamo soledad Pues cae en el suelo Pa' fumar Colillas que se prenden con la llama De una vida que se apaga En el momento en que deja de arder Ella será siempre de él Yo que por ti le robé Un tornillo a Frankenstein Y el esclivillo de una canción A Curvo Bain Un cuadro un tal Dalí Remate un tal Pelé Las flores del jardín Querendo un tal Edé Y vendí Flautas en Amelín Rosas en el mercado Faldas en la Escocia medieval Y acuarelas en París Miro en los espejos Y sigo viendo tu cara En ocasiones veo muerto Y se me para la patata Y pero suba a los tejados Y pa' tener más cerca el cielo Y pa' volar como el di Capri En el titán y de tu cuerpo Como quiere que no te quiera Si te quiero sin querer Y sin queriéndote querer No quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vaya a dejar querer Yo que por ti le robé Un enanito a Blancanieve Y a la bobina a Blombre le robé Toda la nieve Y al viento que arrasó Tara y su plantación Todo lo que se llevó Y vendí Y fui de un marroquí Sueños de realidad Dientes que le robé a un puto ratón Que los míos quiso robar Miro en los espejos Y sigo viendo tu cara En ocasiones veo muerto Y se me para la patata Y pero suba a los tejados Deja tener más cerca el cielo Y pa' volar como el di Capri En el titán y de tu cuerpo Como quiere que no te quiera Si te quiero sin querer Y sin queriéndote querer No quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vaya a dejar querer Como quiere que no te quiera Si te quiero sin querer Y sin queriéndote querer No quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vaya a dejar querer Como quiere que no te quiera Si te quiero sin querer Y sin queriéndote querer No quiero Ni que me quieras tú a mí también Ni que me vaya a dejar Querer Quiero ser Y sentir lo que era Antes De ti Y volver A mirar a través de una pared Luego tú Haces que yo Y solo yo Viva tan dentro En el centro de ti Haces que yo Muera por el Dulce abrigo de tu voz Y las calles que se cruzan Y el cielo anunciando lluvia ¿Qué más puede salir mal? ¿Qué más puede salir mal? Ya no sé qué contestar Si no digo nada Mi vida se apaga Quiero ver El dolor que se cuela Dentro De mi piel Va a correr Detrás del que echarle La mano al cuello Luego tú Haces que yo Y solo yo Viva tan dentro En el centro de ti Haces que yo Muera por el Dulce abrigo de tu voz Y las calles que se cruzan Y el cielo anunciando lluvia ¿Qué más puede salir mal? ¿Qué más puede salir mal? Ya no sé qué contestar Si no digo nada Mi vida se apaga ¿Qué más puede salir mal? Ya no sé qué contestar Ya no sé qué contestar Tiende a sufrir Cuando habla de amor Ni contigo Ni sin ti Tienen mis males Soy remedio La que más puede ir No sé si no Cuando lo crezan mal Ni sin ti Ni sin ti No sé si no Para hermano, para un poquito que estamos de la mente Donde que busca arroscarse toda la gente Gente que humilde camina por la calle Calle, 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 calle Calle hermana, que me enseñó a entender a toda la peña Peña que siempre se va la boya Hoy hay que comandos que puedan Puedan, puedan, puedan de arriba No hay derecho, ni el vigía Y que cierren, policía Toca el cielo, progras cerca de todos mis pecados Pecado que no piensas arrepentirme Arrepentirme si solo quiero amarte Amarte, 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 amarte Amarte, planeta de este sistema de mierda Perda la guita que siempre me hace falta Falta la luna, pa' tener un puente Puente, puente, puente Un puente ácida No hay derecho, ni el vigía Y que cierren, policías No hay derecho, ni el vigía No hay derecho, ni el vigía No hay derecho, ni el vigía No hay derecho a ir Aесь Porwalt, incluso el killed De esa Seleje 서도 Yo por más que pienso no puedo entender Cuánto más te falta para reaccionar Es mucha lagonía y tú con un café Seguro por la noche va a ser un champagne Ya lo tenés todo pero querés más No sé a quién les dejes algo a los demás Sufriendo con la tela se te puede ver Pero si ves mi serie cambias de canal Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás Y no ves que a este mundo jodido ya le sales vos Y vos estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies A vos te ilumina un sol artificial Solo te motiva lo que es material Cuánto de tu vicio vas a perder hoy Junto a tu ceguera que es muy natural La calle te mira y se ríe de ti Sabe que algún día te la va a cobrar Vos seguís pensando en solo en ser feliz Siempre estando ajeno a todo lo demás Solo te preocupa lo que quieras ver Tu mundo se reduce a lo que vos jugás Y no ves que a este mundo jodido ya le sale pus Y vos estás fregado fuera y dentro de él O acaso ya no ves sobre qué están tus pies Una aguja va conmigo Tu burbuja pincharé La tuya y de tus amigos Me ha costado un poco remontar el vuelo Y ahora me ves gritando otra canción Hace ya algún tiempo la última batalla Fue quien me dejó helado el corazón Ahora pretendo darle mi calor Ya no quiero golpearlo Parece que está todo a mi favor Solo quiero molestarlo Fui firme despacito Ganando coraje La pluma fue llenando mi renglón Luego puse quinta Y apreté los dientes Y todo fue encontrando su razón Ahora cada palabra que está aquí Prefiere acariciarte Mi boca se transforma en su motor Solo tengo que mirarte Hoy el miedo es mi valor Voy a darte todo lo que ahora tengo Necesito ese dolor Para hablar de lo que siento Y no lamento Si me molestan me pongo a hablar Y si me aprietan me sale a aguantar Muestro los dientes Soy más feroz Ya no me sirve tu caldo precoz Fuentas tu plaga El muy desgraciado Me da la gana Y por descarado le doy Y es que voy a repetir Cállate por favor Vende su carne por ser normal Y mi locura no está nada mal Lo importante es no parecer Que uno es honrado para no perder Es una fija verla pasar Muy despacito Porque un chonero le doy Y es que voy a repetir Cállate por favor Me han confundido Por mi ilusión Ya estoy metido Y por cabrón le doy Y es que voy a repetir Cállate por favor Y cállate por favor Y cállate por favor Y cállate por favor ¡Sí! Algo oscuro te hace pensar Y eso no corresponde Por el miedo te sale mal Y el corazón se te esconde La rutina de no saber Hoy es tu peor apuesta Sin saber cómo envejecer Y un sentimiento que apesta Y todas las ruinas entran a brillar Es tu sueño que lleva los hilos Y llorar de nuevo ya no te hace mal Y el dolor te mantiene ahora en vilo Una nube quiere escapar De su cielo emplomado Y las flores quieren bailar Sobre un suelo mojado Hoy el sol quiere iluminar A este mundo en tinieblas Y ahora en trueno se hace escuchar Porque perdió la paciencia Y las almas libres se huyen para amar A tratar de salvar la conciencia Y todas las olas castigan al mar Y ese mal se convierte en violencia Será culpa de todos No encontrar el modo Pa' poder sentir Y el que da la anestesia Ríe con demencia Y se escucha al morir Será culpa de todos No encontrar el modo Pa' poder sentir Y el que da la anestesia Ríe con demencia Y se escucha al morir Hay algo que ya no puedo contener Me tiran sueño y no le puedo contestar Arranca sola y no se va a detener Caigo de tripa No me va a dejar volar Me pregunta si traigo mi fe Siempre quiere saber Aunque sea un poco más Si no me cuelgo No me puedo poner A dar patadas A mi propio malestar Va a descubrir Porque ahora no quiero pensar Y me va a reprimir La locura A punto de empezar Me tiro al suelo Y no me quiero parar Y si me paro Va a hacer para despegar Salgo de casa Creo que voy a estallar Me sale al vuelo Y yo que le quiero escapar Me pregunta si traigo mi ser Siempre quiere morder Aunque sea un poco más Se tranca todo Y yo me quiero matar Y me preocupa No tener que mendigar Va a descubrir Porque ahora no quiero pensar Y me va a empezar Y me va a reprimir Hoy la lluvia no me moja Hoy en día soy el huracán Voy levantando Voy levantando las hojas Voy zarpado por todo el lugar Hoy la fuerza me sonríe Hoy la vida me quiere ayudar Me levanto aunque me tiren No me duele, no me ve llorar Ahora saco lo que pasa Y quién está Tiene gente que me atiende Y que se va Solo así me arrancaré De la ilusión De querer y no saber Cómo volar Tengo un rayo atravesado Voy abierto así de par en par Un ladrillo camuflado Si bostezo vuelvo a procurar Esta noche salgo al mundo Meto charla y no puedo fallar El bajón se presta inmundo Como un trago Y después otro más Ella insiste Y ya no me puedo negar Tiene gente que me cobra Y que se va Algún día me hablará mi corazón Y con un palo y una flor Me va a calmar Es una historia sin principio ni fin De esas que ven por ahí Lo único raro fue que no imaginó Lo que podía venir Se fue de militante en un descontrol Pensó que ser un héroe era ser Venió con uñas, dientes y el corazón Pero nunca pudo salir Ya no bastaba con dejarse llevar Ahora había que seguir Poner cabeza y aguantar el tirón Que con la vida es hacer Hablaba de lo bueno que puede ser Tener fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer Solo pa' sentirse mejor Hablaba de lo bueno que puede ser Tener fe y no tener religión Dejaba alguna mente sin convencer Solo pa' sentirse mejor La cabecita despierta Orgullo de su mamá El niño creció en su casa El adolescente quería asomar Desbalando las veredas El barrio lo encanguiló Dando vuelta a las esquinas Tocó placeres, tocó dolor Se enamoró de la vida Todos los días, todas las noches Desayuno con las damas La cena se la saldió Va caminando sin rumbo Lleva la calma del vagabundo Pero dejando la vida Donde mande la pasión Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás Y nada mal gozo no queda hoy Con todo plato y el fondo de un vino Después de las juventudes, cansado de tropezar Se busca una buena esposa y catorce horas pa' trabajar Pero algunos pajaritos Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar Se le va penando el alma De pronto ya no quieren cantar Se le párramo de apoyo Después que entraba pa' los cuarenta Y casi sin darse cuenta El polito se volvió Y fue bajando escalones Muchos inviernos a la deriva Las vueltas que da la vida En la calle terminó Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no quieres mirar atrás Mirar al amargo solo queda hoy Con perro blanco Y el fondo de un vino pa' intibiar En una esquina de la calle adicción Yo quedé frente contra mí por venir Y nos quedamos conversando de cómo seguir Pasaron horas y empezó a oscurecer Y la tertulia se mudó de estación En la penúltima un abrazo y adiós corazón Me dijo escuchar Que esto solo te lo vi una vez Mirar para atrás Casi siempre paraliza los pies No es como jugar Cuando uno solo puede perder No es como morir Es como nacer Andar sabiendo que la vida es así Que la caricia la tenés que ganar Camino a casa me diste sobre cómo aflorar Se tambaleó todo el tablero después Y cada ficha valoró su lugar Y aquella esquina volvió para hacerme acordar Y aquella esquina volvió para hacerme acordar Voy sabiendo que hasta hoy Le di más de una vez Algún que otro color Y ya me puedo imaginar Armándolo otra vez Porque volvió hasta allá No quiero desperdiciar Ni un poco de su miel Si encuentro dónde está Ver que puede amanecer Acariciando el sol Sin nada que patear Me está mirando mal Su cerebro es normal Yo no me pienso oír Quiero decirle cómo está Y él está Como un soldado de plomo Con un negro corazón De amigar Vive de las añoranzas De un pasado que cambió Ya no está Acá vino la trinchera De una guerra que jamás Pudo hallar No le di cuenta la manera Y en el barro está su cuerpo Soledad No le di cuenta la manera Quiero pedirte un favor, quiero volverte a ver, quiero que sepas que hoy en la troncha amarte, no me interesa saber en qué digo a caras, vine a volarte los sesos, amarte sin más. El miedo me atormentó, se fue sin mi ser, y tiempo que perder, ya no me queda más, al viento la ventana siempre vuelvo a respirar, hoy voy a respirar. Siempre encontré la salida en alguna canción, siempre lavé las heridas con una oración, la religión que predico es la fe de insistir, y mi pecado perfecto es cantar para ti. El miedo me atormentó, se fue sin avisar, y el tiempo que gané, no un ser para explotar, y abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar, te dije que ahora voy a respirar. El miedo me atormentó, se fue sin avisar, y abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar. El miedo me atormentó, se fue sin avisar, y abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar, y abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar. El miedo me atormentó, se fue sin avisar, y abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar. Y abriendo la ventana siempre vuelvo a respirar. Y arranca sola mi cabeza y todo es para mí, y ese momento iluminado dice dónde estás. Es algo normalmente anormal, y eso aquí nadie lo quiere entender, yo solo quiero ya no llorar más, y eso ni yo lo quiero saber. Me asustan los ruidos y también la tranquilidad. Le gustan los ruidos y también la tranquilidad. Le gustan los mimos pero respiran soledad. Y se hace fuerte ahí, y se hace fuerte ahí, y se hace fuerte ahí, donde no lo vi, y se esconde siempre que hay maldad. Él vive escondido conversando con su piedad. Se queda en vilo para no tener que soñar, y ahuyenta sus ganas, luego se las pone a buscar. Y se queda en vilo para no tener que soñar. Y se queda ahí, donde sí lo vi, y le encanta no poder robar. Y se roba a sí mismo para poder continuar sin probar. Solo una vez, pudo reírse de su contradicción, y de volar como si fuera un pez, que ahora camina cumpliendo la misión. Solo una vez, pudo aguantarse de querer existir, logro volarse del sentido común, y de las cosas que no saben morir. Solo una vez, pudo aguantarse de querer existir, logro volarse del sentido común, y de las cosas que no saben morir. Buscando descanso, él siempre encuentra una aluvión, y solo se cubre con los restos de una canción. Se queda en vilo ahí, con su discurlín, y de pronto a todo es ilusión. Se abraza, se cuida, y se estrella como un avión, sin razón. Solo una vez, pudo reírse de su contradicción, y de volar como si fuera un pez, que ahora camina cumpliendo la misión. Solo una vez pudo aguantarse de querer existir Logro burlarse del sentido común Y de las cosas que no saben morir El día que se apague el sol y cierren las cortinas Cuando el suelo que pisas se te mueva de verdad Cuando ya no planten más y nadie se haga cargo De los ríos y del mar, de la mugre del lugar Vas a poder pensar quién sos, que existe el que te hicieron Y qué hacemos pa' arreglar lo que rompen los demás Y yo te digo que no la... Y yo te digo que no te miento Y yo te digo que no la... Y yo te digo que... Los dueños de la realidad son pocos y dan miedo Dispuestos a esclavizar los del campo en la ciudad Haciéndose pasar por luz, son cabezas oscuras Dicen que son de verdad y son pura enfermedad Vas a poder pensar quién sos, que hiciste, que te hicieron Y qué hacemos pa' arreglar lo que rompen los demás Y yo te digo que no la... Y yo te digo que no la... Tengo que aguantar este momento Y yo te digo que no la... ¡Yo te digo que no la... ¿Dónde se habrá ido su sol? ¿Dónde irá a pisar esta vez? ¿Sobre qué balcó se llorar para poder vomitar lo que le dijo una vez? Porque ya no puede volar, le tiene agarrado los pies Algún día lo va a soltar y luego se va a estrellar contra lo que debe ser ¿Será porque no quiere compartirla con el miedo? ¿Será que hoy su rado no quiere tirar de nuevo? Y a reventar hasta que ya no quede ni una parte Me dijo ayer ya no quiere robarte y menos darte ¿Dónde mierda está la verdad? Se esconda dentro de su piel Lo saluda la sin razón detrás de su corazón Queda un poquito de miel Se para a pedir otra más La burbuja llega a su sed Y con un toque de piedad Busca dentro de su edad como salir otra vez ¿Será porque no quiere compartirla con el miedo? ¿Será que hoy su rado no quiere tirar de nuevo? Y a reventar hasta que ya no quede ni una parte Me dijo ayer ya no quiere robarte y menos darte Alguien la piña llovió Y otro pesado cayó Que se den cuenta que estamos cerca De bandera a la ilusión Y preparando la acción Que la gordura no tiene oferta Que con instinto animal sabes Hay muchas fieras para domar Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidar A veces quieren correr Es algo muy natural Porque en el miedo viven sus normas Las flores vienen a pisar Y vuelven a florecer Y se camuflan de varias formas Ahora con manos de rabia van Porque es una nueva razón de ser Nuevo destino para llegar Un miedo a tirar su pedestal El mundo supo saciar su ser Que el consumismo no va a aguantar Que el consumismo no va a aguantar Y vuelve a ir a la la Y la lluvias Y la lluvias Las flores han cibadas Y la lluvias Y la lluvias No me da igual, por eso quiero desplumar Quien no conoce a fondo la verdad Si no está bien, mi voz te puede rescatar Y al abusivo también puede voltear No sé si ves las cosas que están al revés Subí de tono y te pueden apalear El cambio que he sentado podés esperar El que la lleva y yo quiero trabajar No ven, habrá un paso que viene Ven, desde adiós nos ata morir Eso que ya no quiere Ven, los de bronca por dentro Voy hablando sin palabras Voy mirando sin ojos Agarrando sin las manos Viviendo sin corazón Al camino que elegí Yo no sé quién me llevó Si las vueltas de la vida O si las vueltas las di yo Ojalá que las palabras Que hablan de la soledad Tienen un acompañante Y no hablan solo por hablar Corre humo por mis venas Con un fuerte olor dulzón No tengo noticias tuyas No tengo noticias tuyas Y ya perdí la razón Tengo miedo en el olvido Y me mata la ansiedad En ese tiempo de distancia Vive lo que no se da Ojalá que cuando vuelvas Si decidís a volver Vuelvas con la frente en alto Para que lo puedas ver Soy de la ciudad Con todo lo que ves Con su ruido Con su gente Con su mevejez Y no puedo evitar El humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo Soy otro carbón No voy a imaginar La pena en los demás Compro aire Y si es puro Pago mucho más No voy a tolerar Que ya no tengan fe Que se bajen los brazos Que no haya lucidez Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido De irme Voy Silbando Y sin rencor Y estoy Zafando Del olor Me encontré Con la gente Que sabe valorar Que de turista En la capital Han sabido Vagar Y me han cargado Al fin La cruda realidad De respirar De respirar ojín De llorar alquitrán Y empiezo a envejecer Sudando mi verdad Criado pa' toser Con mucha variedad ¿Dónde irá? ¿Dónde irá a parar? Cargando con mi olor Deberíamos andar desnudo Pa' sentirnos mejor Me voy Volando por ahí Y estoy Convencido De irme Voy Silbando Y sin rencor Y estoy Zafando Y sin rencor 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 Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su mevejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbono No voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme Me voy silbando y sin rencor Y estoy zafando del olor Me voy volando por ahí Y estoy convencido de irme Me voy silbando y sin rencor Quiero ser como un mono de esos, de los documentales Apretar nuestros cuerpos hasta fundirnos como metales Y que el frío no cale los huesos Aunque veamos pingüinos delante Porque yo quiero hacerte lo lento Quiero amarte, quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte en la distancia justa Así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir que te quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Tú llegaste y lo cambiaste todo Yo no era nadie y lo entregaste todo Yo que pensaba que iba a ser igual Pero te desnudaste y eso a mí me puso mal ¿Quién me tiene llamando a doctores? Pa' que me mejoren, no sé qué me pasa Ahora que te tengo solo compro flores Te digo canciones, no sé qué me pasa Estoy contando los lunares de tus brazos Y con mi beso recorriendo tu cuerpazo Paso a paso pa' que no dure Paso a paso pa' que no dure Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte la distancia justa Y así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir que te quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Aquí me tienes llamando doctores Pa' que me mejoren, no sé qué me pasa Y ahora que te tengo solo compro flores Dedico canciones, no sé qué me pasa Y que el frío no cale los huesos Aunque veamos pingüinos delante Porque yo quiero hacerte lo lento Quiero amarte, quiero amarte Dame tu mano y bailemos un bolero Prometo llevarte al cielo Procuraré dejarte la distancia justa Y así tú no te asustas Y en este bendito cuerpo a cuerpo A mí me surge la gran pregunta ¿Cómo me vas a decir que te quiero? Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos la boca junta Si ya tenemos, si ya tenemos la boca junta Lo que se juntan con es la boca junta ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!